¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con el curso de tiro deportivo con armas de aire platicando sobre algunas definiciones que es muy importante que conozcamos y manejemos perfectamente para tener un excelente conocimiento de esta temática Nuestro primer concepto es la palabra arma y por definición tenemos que un arma es un objeto que podemos ocupar para causarle daño a algo tenemos por lo tanto que un arma de aire es un objeto que tiene como fuente de energía el aire comprimido en este caso para proyectar una munición ahí tenemos los dos principales conceptos, arma y arma de aire veamos otros conceptos el concepto de munición la munición es un objeto que se suministra al arma en este caso al arma de aire para que esta lo proyecte y alcance un determinado objetivo siguiente concepto es la trayectoria de la munición y la trayectoria de la munición es el recorrido que hace la munición desde que es expulsada del arma de aire hasta que logra impactar con su objetivo ese es el recorrido el estudio de los recorridos de las municiones se le llama balística vamos a hablar del concepto de trayectoria de la munición y el concepto nos dice que es el recorrido parabólico de la munición desde que sale del cañón hasta el punto de impacto si vemos un esquema esto representaría nuestro cañón y esta curva representa la trayectoria de la munición y se estudia desde la salida del cañón hasta nuestro punto de impacto nuestro siguiente concepto es la precisión de nuestra arma el concepto de precisión se define como la medición de efectividad del arma y esta medición consiste en que la munición alcance el punto de impacto esperado se estudia como la relación de agrupación de una secuencia de disparos a un mismo objetivo o sea que el concepto de precisión se mide en función de varios disparos que se hacen a un mismo objetivo y eso nos da el siguiente concepto que es la agrupación la agrupación es la dispersión de un conjunto de disparos realizados desde un mismo punto de origen hasta un mismo objetivo o sea que si yo estoy disparando desde aquí hasta acá voy a hacer por ejemplo 10 disparos ¿por qué 10 disparos? porque es el promedio de la capacidad de un cargador en un arma PCP o en un arma de fuego promedio mi objetivo es este punto central mi primer disparo impacta en este punto azul mi siguiente disparo impacta un poco arriba mi siguiente disparo impacta allí cuarto disparo quinto disparo sexto séptimo octavo noveno y décimo ahí tenemos la dispersión de los disparos que nosotros hicimos o sea que la precisión de un arma de fuego o un arma de aire se estudia como la relación de agrupación de una secuencia de disparos a un mismo objetivo entonces yo logré hacer 10 disparos dentro de un diámetro de 5 centímetros a una determinada distancia de tiro podemos decir que esta arma tiene una precisión de 5 centímetros por 10 impactos a una distancia específica así es como se mide la precisión de un arma vamos a platicar ahora sobre el concepto de alcance el alcance es un concepto teórico ya que medirlo en la práctica sería un poco complicado ¿por qué? porque el alcance se define como la distancia que recorre un proyectil disparado en un ángulo de 45 grados es toda la distancia que recorre un proyectil desde que sale del cañón hasta que cae sin fuerza eso sería el alcance es un concepto que se calcula con datos del peso de la munición de la velocidad de salida y algunos actores externos como el viento la fuerza de gravedad repito que es un concepto teórico porque en la práctica sería un poco complicado de medir necesitaríamos una larga extensión de terreno con algún tipo de sustancia que revelara el lugar de impacto para poder hacer una medición práctica ese dato se calcula estás con el arma en un ángulo de 45 grados efectuas tu disparo y mires la distancia que existe desde donde disparaste hasta donde cayó la munición ahí tendríamos el alcance de un arma vamos al siguiente concepto que es el tiro efectivo el tiro efectivo ya es un concepto que si podemos medir en la práctica y se considera tiro efectivo la distancia en la que se conserva una relación de agrupación y la potencia necesaria para un objetivo específico hola que tal espero que estos conceptos hayan sido de tu interés y te hayan aportado algo el curso en línea de tiro deportivo se desarrolla por medio de videos por medio de documentos y actividades que tu puedes realizar en la comodidad de tu casa de una forma sencilla el día que puedas a la hora que te quede mejor así que te invito a que te inscribas te esperamos en el curso tiro deportivo con armas de aire saludos a que te inscribas te inscribas